¿Qué pasa con estos jóvenes? Pero las pandillas, la violencia, la droga, estaban allá con las manos abiertas esperándolos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Integraban las pandillas, la venta de vicios, la prostitución y todas estas cuestiones. Entonces, ya le hemos vendido la idea de que hay algo más allá si estudian. El Ministerio de las TIA ha sido muy importante en qué sentido. Nos ha dado dotación técnica y tecnológica y aparte de eso nos ha dado cualificación, nos ha capacitado. Entonces, todo esto nos permite reforzar el proyecto que tenemos acá. Con los directivos y los docentes hemos diseñado una estrategia de tomar unos grupos que se llaman brujos de la aceleración e incluir ahí todos estos estudiantes que presentan estas falencias. Vamos a hacer lo siguiente. Métanla a Internet, métanla a Google. El programa que tienen ellos es solo en el salón con cuadernos y libros, unas cartillas que les dan, pero no están incluidas las TIC. Entonces, ahí es donde nace la idea y nace el proyecto de integrar las TIC a este proceso que tienen ellos. Y nos dimos cuenta que, de verdad, ya el proceso es legal y es efectivo, que ellos aprenden a leer y a escribir más rápido, haciendo un uso adecuado de las TIC, más el apoyo que da el docente en el salón. Los jóvenes que uno supuestamente piensa que van a caer en la violencia tienen un potencial muy grande, que es el que hay que explotar al máximo. Cuando estos jóvenes entrenan a las salas del sistema, entren contentos, entren felices, porque saben que van a enfrentar el nuevo reto, las nuevas tecnologías, el futuro que les espera a ellos.